Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Banz. Jacob Polensky, qué gusto saludarte, mucho tiempo sin escucharte en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Buen día, qué gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio. Oye, Jacob, pues el tema que se puso ya caliente en la elección es el de las tarjetas, porque bueno, el primero el presidente acusó al candidato de Nuevo León, dijo que eso era comprar el voto, pero luego pareció que también el candidato en Guadalajara, Carlos Lomel, estaba repartiendo tarjetas, el candidato de Baja California por el PAN, el candidato del PT Verde en San Luis Potosí, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿se deben usar o no esas tarjetas? ¿Hay delito o no? ¿O quién miente? No se deben usar las tarjetas. Efectivamente es un delito. Es el artículo 7 de delitos electorales, fracción 7, por cierto. Y voy a decir que el candidato de Guadalajara, Carlos Lomelí, no ha repartido ninguna tarjeta. Pero lo mismo es prometerlas. No, no, no. Una cosa es hablar de programas sociales y otra cosa es de coaccionar con tarjetas que tienen dinero, como es el caso de Guadalajara, que se están dando. Y todo el mundo las conoce. Y eso se han estado presentando casualmente a partir de febrero y terminarán en julio. Bueno, precisamente esa de consuma local, que es de Guadalajara, es básicamente en el periodo electoral cuando se va repartiendo. ¿Lo está repartiendo el ayuntamiento de Guadalajara? El ayuntamiento de Guadalajara, efectivamente, lo está repartiendo. Pero todos los programas, sea ayuntamiento, sea Estado, no se pueden dar en periodo electoral porque hay una veda para estar repartiendo ese tipo de productos. Como el caso de los finacos, que además, dices, oye, si no han invertido en poner infraestructura hidráulica, los finacos se llenan con agua. Así que, bueno, les dieron el finaco y el agua, pero además también fuera de leche. Se está repartiendo la escasez de agua. ¿Están usando los recursos de los gobiernos estatal y municipal para mover la elección, lo que estás comentando? Absolutamente, con toda la claridad, así es. Y bueno, en el caso de la seguridad, también tú comentaste, escuchamos decir, te escuchamos decir que tenía que renunciar el gobernador. ¿No hay también una responsabilidad del gobierno federal que tiene abandonado el tema de la seguridad? Ya van tres años y no ha dado resultados el proyecto del gobierno de la República. Mira, yo creo que algo que hay que valorar y hay que ver para ser muy objetivo y no ser tendencioso es hacer un comparativo a nivel nacional. ¿Qué pasa con otros estados y qué pasa con Jalisco? Porque en Jalisco la inseguridad ha venido aumentando en una forma importante. El tema de la inseguridad, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 21, se plantea que es un tema de cooperación entre los tres niveles de gobierno. Todos los estados han firmado los acuerdos para trabajar en forma conjunta, no así, Jalisco. Entonces, inclusive yo ayer presenté un video donde el gobernador en un evento con gobernadores y con Andrés Manuel López Obrador como candidato electo, como presidente electo, plantea que es un tema de cooperación, que es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Pero luego no hizo nada. ¿Por qué en todos los estados hay una diferencia tan marcada de los crímenes que se cometen? Y aquí la verdad va en una forma espantosa. Eso que saquen tres hijos de una casa, tres niños, tres muchachos de una casa, es algo aterrador. O sea, ya no es que en la calle, sino que te saquen de tu casa. Yo creo que la marcha misma dice mucho cuál es el sentir de la seguridad. Y por eso digo, hay que hacer un comparativo a nivel nacional. ¿Qué pasa con los demás estados? ¿Y qué pasa con Jalisco? Y se nota que Jalisco va en una situación deplorable realmente. Jacob, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, Jalisco está pasando un mal rato. Bueno, los jaliscienses, para no poner en abstracto solo Jalisco, estamos pasando un mal rato. Gente concreta que está pasando un mal rato. Una de las explicaciones es que tenemos aquí el asiento de uno de los cárteles más violentos que registra, que registra la historia del país y que no nació con esta administración. Pero más allá de eso, Jade Cole, y de las firmas o no de los convenios, el gobierno de la república tiene una responsabilidad para el combate al crimen organizado, para el combate al narcotráfico. Y eso ya no lo hemos visto como, perdón, como se veía antes, al menos los decomisos. La Guardia Nacional no ha vinculado, no ha cumplimentado órdenes de arresto o ha prendido gente. Y no vemos ese trabajo que sí es responsabilidad del gobierno federal con o sin convenios. No, no se puede hacer en una forma, mira, la policía en los municipios es preventiva. También tendría que decir que en el caso de Jalisco es donde se tienen menor número de policías en relación a cualquier otro estado. Es una cosa impresionante. Se ha endeudado el estado, sin embargo no ha invertido un peso en el tema de la seguridad, de la gestión de justicia. Cuando tú ves, por ejemplo, que lo que ganan los ministerios públicos en Jalisco, 20 mil pesos, y que tienen carpetas de investigación aprox de 3 mil carpetas por ministerio público al año, es el margen más alto a nivel nacional. O sea, no hay manera humana de que puedan atenderlo los ministerios públicos esa cantidad de trabajo. Entonces, se ha metido mucho dinero para los temas y hay, yo no sé, porque yo veo que aquí tanto presidentes municipales como gobierno estatal están muy interesados y muy involucrados en el tema de las construcciones, los desarrollos inmobiliarios, donde hay una enorme corrupción, una cosa penosa porque todos los empresarios se quejan de la corrupción y de todo el dinero que les piden, pero ni un centavo para la seguridad. Y mira, aquí estaba yo buscando, dice así el artículo 21, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar las vidas, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público, la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución. Y dice, y las leyes en materia, y sigue hablando, pero sí habla de que son de los tres niveles de gobierno. No puede nada más el gobierno federal y no puede aquí el gobierno estatal esperar que el presidente de la República le venga a hacer la tarea. Sí, el gobierno federal tiene que hacer una parte, pero ellos tienen que hacer otra. Y si no la hacen conjuntamente, pues cómo se puede trabajar. Yedicol, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Sierra, gracias aquí por estar con nosotros. Oye, las encuestas más importantes de la ciudad, de los principales diarios, ponen a los candidatos, por ejemplo, en el caso de Zapopan y Guadalajara, por debajo de la gente de DMC. No se les ve a los candidatos, han estado, incluso en el caso de Uribe no fue un debate. ¿Cómo vas viendo tú la campaña? Por ahí se dice también que Pablo vino a inyectarle energía a MC y va adelante del candidato Lomelí. En fin, ¿no les ha afectado en la campaña de Jalisco la caída de la línea 12, los escándalos en Guerrero? O sea, ¿todo este tipo de cuestiones no afectan al movimiento? Pues mira, yo creo que cada estado tiene su propia dinámica y es como decir que le afectara a Movimiento Ciudadano también el desorden que tiene aquí el estado de Jalisco, las acusaciones de corrupción y sobre todo el hecho de la inseguridad que tiene aquí MC, porque entonces lo que está demostrando claramente MC es que es totalmente incompetente y eso pues lo tendrán que ver los de Nuevo León para que no volquen a ver, aparte de la corrupción personal que tiene Samuel García, pues aquí hay una referencia importante. Pero hay que ver también el caso de Lemus. A Lemus lo mantenía su suegro. Luego, nunca fue empresario. Yo vengo al centro empresarial, me puse a revisar, nunca siguió empresario y de ser alguien que no tenía dinero, nada, de repente ahora es multimillonario, pero todos los empresarios con los que te acercas te dicen cómo les manda a su notario, eso sí es crimen organizado, que manden a su propio notario para pedir el dinero y para recibir el dinero de lo que les piden. Y hay que ver lo que hizo en Zapopan, esto puso más policía, pero aumentó la inseguridad y además aumentó el predial al 72% y no resolvió nada. Entonces yo creo que no, la verdad, además querer ser otra vez. La Constitución dice que puedes elegirte una vez y él ya votó esa vez porque él fue electo presidente municipal, que por cierto en las encuestas salía abajo. Él perdía en las encuestas y sin embargo la realidad fue otra. Entonces una pregunta, al presidente le interesa, por ejemplo, lo comentó alguien por ahí de sus legislativos, Nuevo León y Jalisco, o sea, ¿se puede cocinar un escándalo similar al que está pasando en Nuevo León aquí en Jalisco, en términos de, como lo estás planteando, crimen organizado, enriquecimiento inexplicable, etcétera? Pues mira, yo tengo toda la información y puedo decirte que estoy recabando todas las pruebas y ya tengo bastantes, que en un momento dado te presentaré, porque esto sí ha sido desmedido, lo que hemos vivido y lo que hemos visto aquí en este tema de las elecciones. Yo creo que los candidatos de Morena van y van muy bien. Tengo la certeza que la zona metropolitana la va a ganar Morena, que Lomelí será el próximo presidente municipal, que Uribe ganará en Zapopan. Creo que es indiscutible que vamos a ganar toda la zona metropolitana, pero lo que hay detrás es terrible. Mira, lo hemos tratado de evitar, porque no quisiéramos estar en los cimes y diretes más de lo que ya existe en la política, que yo creo que lo que vale la pena es que la gente se motive por ir a votar, más que estar en los cimes y diretes. Pero la verdad es que es un manejo absolutamente manipulador. Sí da la impresión de que los candidatos de Morena ni siquiera se hablan entre ellos. O sea, que hay una pésima relación entre Uribe y Lomelí. No, yo creo que hay una muy buena relación. No, 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 no. Fíjate que eso yo creo que ha sido toda una manipulación, porque hay una muy buena relación con los candidatos. Cada uno está haciendo su tarea, su trabajo y sus campañas. Pero hablan muy mal el uno del otro. No, de repente digo, pero eso es algo natural, hombre. Si hasta entre hermanos se enojan. Hasta entre hermanos. No hay ningún problema. Jekol, muchísimas gracias por esos minutos. Se van muy rápido. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, muy agradecida. Muy agradecidos. Y te mandamos un abrazo. Hasta muy pronto. Gracias. Y recuerden que la esperanza está por llegar. También en Tlaxo Mulco, ¿eh? Perfecto. Gracias, Jekol Polensky. Ella es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena en Jalisco.